Toronto ofrece una veintena de parques de skateboarding en exterior o bajo techo. El CJ's Skate Park fue fundado en 2008 por Jay Mandarino, quien promueve este deporte entre los niños y jóvenes. Jay Mandarino siempre ha estado detrás de todo lo que tiene que ver con skateboarding, la inclusión de jóvenes, niños, todos, siempre ha tratado de alejarlos, de los vicios y de las malas cosas e integrarlos en el mundo de la patineta. Este centro es uno de los más grandes en Canadá. Cuenta con 2.600 metros cuadrados de diferentes y desafiantes plataformas. Ayuda a los niños con el expresarse ellos mismos, el construir amistades. Como pueden ver, hay muchos niños. La patineta siempre te lleva a ese punto de estar por debajo de cómo hacerlo hasta llegar al punto de que ya lo puedes hacer y eso es muy gratificante. Es una de las cosas por eso de que muchos niños se enamoran de la patineta. El patinaje aquí en CJ's Skate Park va desde los 5 años hasta los 55 años. Somos abiertos para toda gente y cualquier edad. Entre los servicios que ofrece está el 5 for 5 Dollars, que son sesiones introductorias para los niños pequeños, y el Kids Being Kids, dedicado a los niños que tienen cáncer o un familiar con esa enfermedad. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá. Notimex.